El Departamento de Lingüística e Idiomas de la Universidad de Nariño realizó el Tercer Seminario Internacional Desarrollo Profesional en Inglés como Lengua Extranjera, EFL, y en este marco se llevaron a cabo el Tercer Encuentro de la Red de Investigación Lenguaje y Pedagogía y el Décimo Encuentro de Egresados, bajo el eslogan Papel de los Docentes de Lenguaje en Contextos Cambiantes, Docencia Reflexiva y Desarrollo Profesional. Este evento se realiza cada dos años, tiene la presencia de conferencistas nacionales y extranjeros y genera un gran impacto académico en los estudiantes, egresados y profesionales de la región. Nuestro objetivo es brindar justamente ese espacio de cualificación, de volver al alma mater para encontrar en sus colegas, en sus compañeros y en los expositores, nuevas ideas, nuevas estrategias y oportunidades de avanzar en su vida profesional. En esta oportunidad incluimos también el español como lengua extranjera, una tendencia a nivel nacional e internacional, de manera que lo hacemos convencidos del impacto positivo que tiene entre nuestros estudiantes y entre nuestros egresados, que es el objetivo final. La temática general del evento es el desarrollo profesional del docente, lo cual abarca mejores prácticas de enseñanza, estrategias de aprendizaje, la investigación en el aula, procesos de evaluación y en general lo que significa enseñar lenguas extranjeras en Colombia y en el mundo. Otra temática importante se refiere al EFL, que significa la enseñanza de inglés a estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés, en donde se involucra otro concepto importante que es el de proficiencia, que se refiere a los avances que logra un estudiante en ese idioma. En el encuentro se realizaron conferencias con invitados especiales, talleres prácticos con técnicas y experiencias que pueden replicarse en clases cotidianas, ponencias sobre proyectos de investigación y discusiones plenarias sobre contenidos teórico o prácticos relacionados con los temas de las conferencias. En la proficiencia sabemos que hay estudiantes que son proficientes a nivel bajo, proficientes a nivel medio, proficientes a nivel alto, pero no sabemos cómo identificarlos. Entonces la charla es una parte teórica de cómo identificarlos y el taller es tips para ayudar a sus estudiantes a subir en la escala de la proficiencia. Hice una presentación sobre la metacognición en los docentes. Esta temática surge a partir de la crítica al proceso de reflexión. Tradicionalmente a los profesores se nos ha dicho que hay que ser reflexivos, que hay que tener procesos de reflexión en el aula, pero la investigación en los últimos 20 años nos ha dicho, nos ha sugerido que la reflexión no lleva a la acción. Y si realmente queremos mejorar nuestras prácticas profesionales, nuestra docencia, en lo que debe cambiar es la acción. Mi ponencia es acerca de objetos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes universitarios. Y a través del uso de OAS buscamos llegar más rápido y a distintos lugares para el desarrollo de la competencia analítica y crítica a nivel universitario. Vengo a compartir los resultados de un proyecto de investigación que realizamos a un curso pre-básico de inglés que se le realiza a unos estudiantes de la universidad pública. Los expositores internacionales provienen de Inglaterra, Estados Unidos, Costa Rica, Chile y Ecuador, y también vienen dos profesores de la Universidad de Nariño que están haciendo su doctorado en Estados Unidos. La participación nacional es de todo el país, incluyendo a los representantes de la Red Lenguaje y Pedagogía provenientes de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Universidad Surcolombiana. En el evento se divulgó la producción escrita del Departamento de Lingüística e Idiomas a cargo de los grupos de investigación, lenguaje y pedagogía, ciencias del lenguaje y tecnologías de la información en educación. Es necesario que nosotros como docentes mantengamos en continuo entrenamiento y en conversación para que nuestra labor como docentes sea siempre la mejor y con mucha ética y profesionalismo. Participar en un evento de estos es la oportunidad de construir una comunidad académica de verdad y son unos espacios que se deben aprovechar de manera concreta por parte de los docentes, sobre todo si se busca ese diálogo en investigación, en prácticas nuevas, en enseñanza con los demás profesores del país. Crea esos espacios para que nosotros como docentes investigadores podamos tener ese diálogo y a la vez enriquecernos, proponer cosas nuevas para que estemos a la mano con las necesidades del aula. Nosotros hacemos parte de la red de lenguaje y pedagogía junto con la Universidad de Nariño y la Universidad Tecnológica de Pereira, estamos digamos que activando la red de manera que podamos hacer acciones conjuntas tanto en investigación como en docencia entre las tres universidades para el fortalecimiento de las mismas áreas, de las tareas misionales tanto de proyección social, de investigación como también de docencia. Este tercer seminario de desarrollo profesional en EFL reunió lo más reciente en investigación, experiencias y prácticas académicas nacionales e internacionales para la actualización de los docentes de inglés y lenguas extranjeras que laboran en los diferentes niveles de formación, a manera de un intercambio que enriquezca y fortalezca esta importante profesión. De esta manera cumplimos con uno de nuestros objetivos misionales, el de interacción social y convencidos de que los egresados y los estudiantes pues son la razón de ser de la vida académica del departamento, entonces a ellos debemos todo este esfuerzo, esperamos que sea del mayor beneficio para todos.